Nos encontramos en la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Alvarado con el titular del Secretario Antonio Centurión, con el titular de la Policía Comunal de General Alvarado Sergio Poyón y con el titular de la Comisaría Miramar, Diego Gansero. Bueno, el motivo de la fecha de hoy es el operativo que van a realizar para el 21 de septiembre de seguridad. ¿Cómo se va a realizar? Nosotros conforme a la inclusión del señor Intendente y Secretario de Gobierno se van a implementar distintas distribuciones de personal, tanto apostamos a la prevención en los lugares asyacentes, ejemplo, Parque Patrillo, Vivero, Parque Centenario y la distribución de personal a partir de las 8 de la mañana hasta que dure el evento. Pero más detalle le va al jefe comunal respecto al personal policial. En cuanto al personal de guardia urbana, el tránsito también va a ser afectado portando determinados accesos para que la gente que se concentre, ejemplo, como ocurrió el año pasado, en el Parque Patrillo se vea más cómoda para la circulación, para andar caminando. Bueno, Diego Gansero, ¿cómo va a ser el operativo? El operativo, bueno, hemos coordinado con el jefe comunal y la subsecretaría de seguridad, juntamente con personal de bomberos a cargo de sus comisarios, Mauricio López, contra mi lado. Bueno, vamos a realizar tareas netamente preventivas, es decir, que vamos en principio a notificar a los comerciantes de inmediaciones donde se va a llevar a cabo el evento, de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, no solamente a menores, sino también a mayores. Vamos a controlar los vehículos que ingresen a estos sectores, justamente para evitar el ingreso masivo de bebidas alcohólicas. Y vamos a garantizar la presencia policial, justamente para brindar seguridad a todas las familias, jóvenes, a todos quienes quieran compartir ese día, los sectores como el Parque Patrillo, en la zona de la costa, en el viveño, en la plaza, en la calle del incendenario, y en diferentes sectores, independientemente de los servicios de seguridad implementados de forma ordinaria, y va a reforzar con el máximo de la policía de caballería, con bomberos, personal de narcotráfico, desde ahí, y obviamente de la policía comunal. Sí, seguramente, los últimos años se ha concentrado más en el Parque de los Patricios que en el vivero, ¿no? Sí, es la información que tenemos, y justamente por ese motivo, hemos recargado casi el 100% del personal que está de Franco, justamente para garantizar que este evento se desarrolle con total normalidad, y bueno, como todos buscamos, en paz. Sergio, ¿cuál es alguna cosa que quiera agregar? No, reafirmando lo que ha dicho su secretario de seguridad y el comisario Gansedo, el servicio es fundamentalmente en tres puntos, que van a ser el Parque de los Patricios, en vivero, en la costa, en sectores de la costa, cuando podríamos agregar la parte del Parque del Bicentenario, fundamentalmente ahí en el Parque Patricio, donde se espera la mayor concurrencia de público. Hay un importante número de personas recargados, ahora 70 efectivos de la comunal, más el personal descentralizado, como es la caballería, personal de bomberos, va a colaborar gente de la subrede local y gente también del narcotráfico local, en la parte policial. A su vez, se va a trabajar en forma más comunada, ya se han hecho varias reuniones, con todas las distintas áreas de la Municipalidad de Gran Alvarado, llámese guía urbana, el área de tránsito, inspección general, todo un operativo coordinado tendiente a hacer una adecuada prevención, sobre todo marcar el tema de consumo de alcohol en jóvenes, en adultos también, y de esa forma tener un servicio normal y que la gente que vaya a estos lugares disfrute el día y que todo termine bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.